Hola a todos los interesados en la hipnosis. Les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis el colombiano Aurelio Mejía con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tiene la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto colega. ¿Cierre de día o es de noche? ¿Cierre de día o es de noche? ¿Y qué está sucediendo? Estoy en el hospital. Estoy en el hospital. Porque cuando lo despertes, ¿por qué voy a tener nacido? Y no puede nacer. No puede nacer. No puede nacer. No encuentro un mundo doctoral. No puede nacer. A las siete de la mañana. A las siete de la mañana. Y no puede nacer. Son las tres de la tarde. No puede nacer hasta las tres de la tarde. Y lleva a nadie. Pero a nadie. No puede nacer. No puede nacer vivo. No puede nacer a nadie. ¿Va llamar a nadie? travando a nadie. Otro de la mañana. Siveno y hungritos está ahí. No puede nacer mi niño. Y otro doctoral que no es de la tienda que sea un medio familiar. ¿A los corneros? No, para darle oxígeno porque yo no hacía oxígeno y comía cosas de vientre. Si el universo te mandó ese regalo, el universo sabrá cómo entregarlo. Esperemos. Ese regalo viene de arriba, viene de lejos. Pero a veces los mensajeros se demoran un poquitico para entregarlo. Pero, como decimos en mi tierra, al que le han de dar, le guardan el pedazo. Esperemos. Relájate tranquila hasta que venga la enfermera o el médico a avisar cómo va. Que igual nada puedes cambiar con tu preocupación. Adelántate un poco hasta que lleguen a darte noticias. Llega una persona enfermera y me dice, ahí está mi mamá y con mi hijo y me dice. Es un niño y ya lo trae, vaya algo y pena. ¿Sí ves? Fue más el susto. Ahora sí, dale mucho amor a ese regalo que te enviaron de los niveles. Me entregas ese susto y ya no lo necesitas. ¿Para qué? Incluso estoy viendo la etiqueta y dice, este susto consómase antes de tres días. Y resulta que ya lleva años. Lleva más de 30 años. Donde el Ministerio de Sanidad Mexicano se dé cuenta de eso, nos metemos en un lío todos y los de la clínica. Me entrega eso. Ya yo me lo llevo. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora donde estaba ese susto, coloca algo lindo, algo agradable. Puedes poner un paisaje bien espectacular. Puedes poner a tu niño ya corriendo, jugando pelota. ¿Qué colocaste? No hay niña. Esa es, mira qué tan bonito te quedó. Y ahora con ese amor que ya comienza a crecer en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Mi hija. Mi segunda. Mi hija. ¿Qué sucede con tu hija? Yo no sabía que estaba embarazada y mi mamá y mi esposo estaba embarazada. O sea, no sabías que el universo te estaba enviando otro regalo. No. Es que así es el universo a veces, tú sabes. A veces hay lo que llaman regalo sorpresa. Sí. Y el universo manda. Sí. ¿Qué vamos a hacer? A donde manda capitán no manda marinero. Pero es que la madre de mi esposo necesita una transfusión de sangre. Y yo era la única que salió. Él la sangre era la única compactura que me ha enseñado. Y me sacaron sangre como a medio litro. Y mi hija sería en peligro de muerte. Porque ella, la señora, era que yo decidí que le dieran sangre. Ella me dijo, estaba muy grave antes de morir el tiempo. Y se, estás esperando un bebé. Y yo no, no estoy esperando nada. Y se, sí, ella murió a los pocos. Pero, yo sentía que no, que no estaba en peligro de muerte. Y a los tres meses de que la señora murió, nació mi hija prematura. Y empezó un poco. Estaba chiquita. Muy chiquita. Y los doctores me dijeron que no iba a vivir. Una cosa dicen los doctores. Y otra cosa dicen quienes mandaron el regalo. Una cosa es quien lo envía. Y otra cosa es quien lo entrega. Son dos cosas muy distintas. Los doctores pueden decir a esta misa y dar comunión. Pero, ¿de qué les vale? De nada. No es válida. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿La niña nació? Sí. ¿La niña está? Sí. Entonces, ¿se equivocaron los doctores? Sí. ¿Los perdonamos por equivocones? Sí. Perdonemos a los equivocones porque no saben lo que es equivocan. Y ahora en ese espacio donde tenías a los equivocones, coloca algo lindo, algo agradable, algo positivo. Cuando mi niña cumplió un año. Ajá. Ya había agarrado un peso normal. Ajá. Y era una niña muy inteligente. ¿Tú estás contenta ya? Sí. Entonces, esa tristeza que tenías antes, no la necesitas. Ajá. Y volvemos al mismo caso al anterior. Tú estás guardando tristezas y tú sabes el riesgo que corremos ahora que hay en las esas epidemias. Entrégueme su. Yo la retiro. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora que vamos a colocar en el espacio que acaba de quedar libre. Una mascota, un perrito, un gato. Cuando tenías esa muñeca, cuando estabas pequeña. Cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. Cuando conociste el mar. Cuando conociste ese novio que ese corazón hizo como un tambor africano. Que palpitaba como una locomotora. Un, dos, tres hijos. Haz tus tres hijos. Entonces coloca los tres ahí en fila que sean bien bonitos. Espectacular. Mira que regalazo te envió el universo. Ahora con ese amor inmenso que cada vez crece más y más. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Qué pasa? ¿Tú? 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 Son varias cosas. O sea, me viene. Cuando yo le cuidaba de amar a sus dos hijas más chicos, la señora donde le prestaba un cuarto de amarnos, desocupó ese cuarto y lo puso a la cama en la pancilla de su casa. Y a mí me sentó con un niño de cadáveras en la puerta esperando que mi mamá llegara para que nos llevara. Y mi mamá no tenía que ir. Pero el papá de su niño se lo pasé por un lugar. Y yo sentí como que tenía la obligación de ser, ayudar el corazón de ellos como que si yo fuera mamá de su niño, ¿Cuántos años tienes ahí? Once. Tienes once. O sea que estás cuidando a dos niños. Sí. Esa es. Tú sabes que once está formado por uno y uno. Un niño por un lado, un niño por otro lado. Entonces ahora sí, con mucho amor, cuidamos esos once, ese uno y uno. Sí. Hágale pues. Uno y uno, uno y uno, con mucho amor. O sea que cuando tengas veintidós, vas a tener dos y dos. Pero ahora tienes uno y uno. Sí. Hágale pues. Entonces cuide ese par de muchachitos. Mira, otras niñas de tu edad tienen que jugar a la mamá con muñecos. En cambio tú, bien afortunada, puedes jugar a la mamá con niños de verdad. Sí. Hágale pues. Entonces disfruta ese par de muñequitos que tiene ahí de verdad. Sí. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. Súper espectacular, como toda una mamá. Sí. Y ahora con ese amor de mamá que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Sí. Sí. Mi mamá estábamos en la casa de mi mamá y le dijo, voy a ir a México. Y yo le dije, sí mamá, vete. Llegó mi hermano en grande y dice, no te vas. Yo le dije, sí, vete. Vete y yo me acargo de todo. Tú vete. No tengas pena. Mi madre se fue y en la noche a mi hermano me pegó en la cara y yo me sentí mal, pero me sentí triste y me sentí como que me hizo chiquita. Entonces yo iba con mi novio caminando por la calle. Llegamos a un parque cerca de la casa. Y empecé a ver que la tierra se movía como que sí, pero no las. Perdí el conocimiento y cuando regresé ya estaba para avisar. Me quise mover de... porque estaba en un hospital yo sola. Tiene una camilla en un cuarto todo blanco. Con poca luz y yo no sabía que estaba paralizada. Me quise mover y me caí en la camilla. Y alguien se dio cuenta y fue en la lanta. Y luego me llevaron a piso. ¿Por qué perdió la niña el conocimiento del susto? Yo no sé. Porque yo de pronto se vi todo negro. Todo negro y yo no regresé hasta que ya estaba paralizada. Ajá. Entonces ese muchacho con el que yo andaba y dijo a los pocos días que me era mejor que ya nos viéramos. Yo le dije que sí, que ya nos regresara. Y me sentí liberada. Espera un momento. Quiero regresar al momento en el que eso ocurre. Al momento en el que estás viendo que la Tierra forma como olas. Sí. Regresa a ese momento. Quiero que lo mires en cámara lenta. En cámara lenta. Quiero que hagas una introspección de tu cuerpo. En el momento en que eso empieza a suceder. Quiero saber qué circuito se desconecta allí en el cerebro. Quiero saber qué ocurre. Quiero saber por qué la mitad de tu cuerpo se apagó. Míralo en cámara lenta. Eso es impresionante. Ahí me tocó. En Medellín. Un terremoto de esos en que la Tierra así se ve que es como olas. Y los carros saltan. Sí. Yo estaba platicando. Ajá. Míralo en cámara lenta. Que quiero estar seguro de saber qué fue lo que pasó. Por qué la mitad de tu cuerpo se apagó o se desconectó. Haz una introspección de tu cerebro. Y mira qué ocurre en ese momento. Cuando yo estaba platicando. ¿Qué vi que la Tierra se movía? ¿Cómo ola? Eso. Míralo en cámara lenta. Y observa en qué momento es que la mitad de tu cuerpo se desconecta. Perdí la noción. Perdí todo. Porque yo vi y... Vi por unos segundos cerré los ojos. Ajá. Me puse las manos a los ojos y ya. Ok. Entonces quiero que hagas una introspección del interior de tu cerebro. Y observa qué circuito se desconecta. Míralo interiormente. ¿Qué se apagó allí? Porque quiero que lo vuelvas a activar. Circuito. Un circuito. Se apagó. Como cuando se va la luz a un edificio. Sí. Sí. Entonces quiero que lo vuelvas a encender. Quiero que vuelvas a accionar esos Tacos Breaker. Y vuelvas a encender esos interruptores. Los que se apagaron. Actívalos otra vez. Poténcialos. Como quien esté encendiendo la luz de un edificio. Sí, veo. Sí, siento. Como que. Como un viaje en mi cerebro. Como una parte de mi febrero. Con lo que se hace. Un rojo. Un rojo con negro. Ajá. Un rojo muy tenso. Un rojo casi negro. Y se revuelve todo. Ajá. Y se vuelve. Como que. Entra algo. Como una claridad. Esa es. Termina de encender todos los circuitos que hay que encender y listo. Enciéndelos todos. Un rojo. Un rojo. Arriba del rojo. ¿Todo? Sí. Enciéndelos todos. ¿Mesas cuándo? Siento que hay una parte que no puedo encender. Siento que hay una parte que no puedo encender. Ok. De la derecha. Entonces. Yo no las clavo. Entonces esperemos que vengan de la empresa de energía a encenderlos. Ya van a venir de la empresa de servicio a encender los circuitos. Ya están llegando. Ya en este momento ellos están encendiendo los circuitos. Listo. Ya lo encendieron todos. Bueno. Sí. Esa es. Es que ellos saben hacer su trabajo. Ahora. Vamos a otro momento. Que anteriormente te hubiera afectado. Que me afecto. Yo. Ay. Como que me deliré un poco la cabeza de la izquierda. Pero. De lado derecho. Pero. Me doligo mucho. 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 ¿Qué edad tienes ahí más o menos? Tengo. Tengo. Con. Cuarenta y tres. O sea. Cuarenta y. Hace. Hace más de 20 años. Sí. Ajá. 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 Y de esa persona de hace más de 20 años que tienes tú hoy. ¿El pelo? ¿Tienes el pelo? ¿Sí? ¿No lo han motilado? ¿No lo han cortado desde ese tiempo? No. Sí, no. Sí lo han cortado, o sea, que no tienes el pelo. No, desde ese tiempo para que a veces... Esa es. ¿El cuero? ¿Tienes las uñas? No. Tampoco, porque también las cortaron. Ajá. ¿Tienes la sangre? Tampoco, porque la sangre la cambias todos los días. Ajá. Tienes, a ver, ¿qué? El esqueleto que tenía en ese momento. De hace 20 años. Así de viejo es el esqueleto. No, usted lo va cambiando. Lo cambió cuando era una niña. Lo vio cuando era una joven. Y lo sigue cambiando, lo sigue cambiando. Porque el organismo va cambiando las células todo el tiempo. Ni siquiera la piel que tienes ahora es la que tenías hace 20 años. No. Porque ya está usted un poquito más arrugadita, es distinta. Sí. Entonces, ¿para qué vas a guardar cosas que ocurrieron hace 20 años? Más bien disfruta los 30 que te faltan. No es. Que en vez de estar pensando en esos 20 y punta, 30 que ya pasaron. Porque todavía no vivo. ¿Ah? Todavía ha habido las consecuencias de eso. Es que a mi esposo en ese tiempo. Y yo le pedía que comprar una casa para los muchachos. ¿Ese tiempo le pedía que comprar una casa para los muchachos? No quiso. ¿No quiso? Hizo como que iba a comprar algo, pero no. ¿Pero no lo compró? No. Para que yo no gozara nada de noveno. Y entonces vivíamos en una casa que mi madre era propietaria de ahí. Y ella nos rentaba y entonces se iba a comprar esa casa. Pero como yo no la compré, mi mamá me dijo, quiero venderla, salte de ahí, porque la quiero vender. Y yo digo, mamá, si la vas a vender, yo la puedo vender. ¿Para qué? ¿Para qué me des algo de dinero en parte que me des a la gente? ¿Qué le vas a dar a la vida en la casa? Es una amiga mía. Entonces yo le dije, bueno, mamá, prefiero que me ayudes a mi mamá. Y ella me dice, si yo quiero 100 mil pesos por la casa. Tú da la casa en lo que quieras y me di prisa por desocupar la casa. Por salirme y ella tramite todo con los papeles que ella tenía que se iba a comprar esa casa. La puse en venta y la vente y pronto. Llevé a las personas para que hicieran trato con mi madre. Entregaron el dinero en la parte. Luego, ella me dijo a poco tiempo, voy a ir a recibir la otra parte del dinero al banco, me acompañas. Le dije, sí. Le dije, ya vamos, ahí le dio un cheque. Entonces me dice mi madre, ¿Qué quieres? Voy a depositar todo el dinero en mi cuenta. Era un viernes y dice el lunes más temprano a las nueve o diez de la mañana y vamos al banco para poner la parte tuya en una cuenta tuya. Cuando entré yo con ella en la casa, ella quería 100 mil pesos. Sí, yo la vi en el 140. Cuando ya llegué con ella, ella estaba fumando. Fumaba y levantaba la cara, disfrutando mucho su cigarro. Y me dijo, qué bueno que llegaste. Y yo le dije, ¿por qué, mam? Porque ya no tengo dinero. Ya me quedé sin dinero. Dice, pero dime a tu hermana Teresa, que te ayude a pagar el colegio de tus hijos. Ella te quiere ayudar. Pero yo sentí con ganas, ay, sí, de morirme. Me fui a mi casa. No, déjame un momento que quiero hablar con tu mamá. ¿Cómo se llama? Guadalupe. Quiero hablar con ella. Quiero que ella me explique qué fue lo que pasó con el dinero. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Guadalupe, ¿me explicas tú qué fue lo que pasó? Si tú tenías el dinero en el banco, ¿por qué ya no lo tienes? Y ahí estaba el dinero de mi amiga. No sé. ¿Cómo que no lo sabe Guadalupe? No sé. Yo... Yo... No sé. Siento que... Mis hijos, todos ellos... Guadalupe, sin disculpas, ¿qué pasó con el dinero de Silvia? Ese dinero no era tuyo, era de Silvia. ¿Qué pasó con él? Lo regalé. ¿Lo regalaste? ¿A quién? Sí. Guadalupe, ¿a quién se lo regalaste? Presté dinero a mis hijos. ¿Crestaste dinero? Ya no me lo pagaron. Es que Guadalupe, es que era dinero ajeno. Era de Silvia. Y además, por lo que yo estoy viendo, tú sabías que ibas a hacer eso. Porque, ¿cómo es que la víspera le dices, ve al banco y nos encontramos? Y al otro día ya dices que lo prestaste. O sea, que la víspera tú sabías lo que ibas a hacer. Estabas actuando con dolo. Y tú sabes lo que es hacer con la justicia mexicana. Actuar con dolo. Con premeditación. Guadalupe, ¿por qué hiciste eso? Era tu hija, era el dinero de ella. La engañaste. Pero no quería dárselo. ¿Por qué? Ella es... Yo siento que ella se lo iba a dar al marido. ¿Que ella qué? Se lo iba a dar al marido. No, al que fuera Guadalupe, es que no era tuyo. Era dinero de Silvia. A ver, ¿qué se lo hubiera querido dar? Era de Silvia, ella lo ganó. O, supongamos que tú le hubieras dado ese dinero a otra persona desconocida que hizo la venta. Tú te metes en qué haces a otra persona con el dinero. No. No. Igual aquí. Dispusiste dinero ajeno. Mis hijos grandes, me dijeron. ¿Tus hijos qué? Grandes, mayores. No, es que todos son tus hijos, por igual, grandes o chiquitos. Que él no debía de darle dinero, vaya, porque lo iba a malgastar. No se lo iba a dar. Ah, o sea, lo malgastas tú y que no lo malgaste ella. ¿Quién te entiende? Tú misma me acabas de decir que hiciste mal uso de ese dinero, que lo malgastaste. O sea, yo sí puedo hacerlo, pero mi hija no. Guadalupe, obraste mal. Pídele perdón a tu hija. Es que no. No, no saques disculpas. Pídele perdón. Obraste mal. No. No. ¿Por qué? No. No, no. ¿No? No. ¿Cómo que no? Dígame la verdad, ¿usted le prometió a su hija dinero por la venta de la casa? Sí. Se le dio que ella no vendiera. Bueno. ¿Ella se lo ganó? Sí. Y además la engañaste doblemente porque le dices, anda al banco y yo te paso tu dinero. ¿Por qué no se lo dijo la víspera y así no la has ido al banco? Es que sí quería darse al perro. Los comentarios de mis hijos influyeron. Ah. Y utiliza el dinero para comprar cosas para... Entonces, Guadalupe, al final, ¿quién quedó con ese dinero? ¿Alguno tuvo que caer con él? ¿Quién? ¿Tus hijos grandes? Sí. ¿Sí? ¿Sí ves? Mami, mamá, no le dé el dinero a ella que la malgasta, dénoslo a nosotros. ¡Qué maravilla! Bueno, Guadalupe, déjame un momento con tu hija, yo veo si la logro convencer que te perdone. Silvia, no hay nada que hacer con tu mami. Hizo uso del dinero, no cuentes con él. ¿Sabes lo que le sucedió a Jesús con Budas? También se le quedó con el dinero. ¿Y sabe lo que dijo Jesús ahí en la cruz? Padre, perdona a esos zumbanticos porque no saben lo que se gasta. Sí. ¿Perdonamos también a tu mamá? Sí, yo la quiero. Eso, perdón. Sí, yo la quiero. Sí, yo la quiero. Ah, yo me llevo ese sentimiento, me dices cuándo lo retiro. Ya. Bueno, vámonos. Fuera. Ahora, ¿qué colocamos en ese espacio que quedó libre? Vale, hermoso. Un campo. Un campo. Entonces, coloquemos pues un campo. Bien lindo. De maíz. Coloquemos una milpa bien espectacular ahí para que después hagamos bastantes quesadillas. ¿Ya lo hiciste? Que salgan unas tortillas bien ricas de esa milpa. Pero las mías no las he hecho a Chile porque usted sabe que yo soy colombiano y yo soy más loco para eso. Un, dos, 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 dos. Listo. Entonces ahora con ese amor que crece y crece en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Son varias cosas, son varias cosas, son varias cosas que le afectan. Me afecta mucho que mi hijo no salgan adelante. Que tus hijos no salgan adelante? Sí, es lo que mande. A ver, dígame una cosa. ¿Usted es creyente en un dios? Sí. ¿Es creyente en él? Sí. ¿Usted cree que ese dios es el padre de todas? Sí. Ok. ¿O sea que tus hijos son hijos de él o no? Sí. Ajá. ¿O sea que él es el padre? Sí. ¿Y es el padre que todo lo ve y que todo lo puede? Sí. Entonces, si ese padre no se preocupa por tus hijos, ¿por qué te vas a preocupar tú de esa manera si dios tiene previsto que ellos estén así aprendiendo algo en un proceso? Sí. Y usted sabe que donde manda capitán no manda marinero. Así. Si dios, que es el padre de todos, sabe que tus hijos están comportando así y lo acepta porque sabe que tus hijos algo tienen que aprender de eso. ¿Usted sabe que donde dios pone su mano uno no puede tampoco llevar la contraria? ¿O sí? No. Entonces, entrégueme esa tristeza y déjele ese problema a dios que al fin y al cabo él es el papá. Sí. ¿Lo hacemos? Sí. Entonces, entrégueme la tristeza. ¿Ese cuando la retiro? Ya. 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 A ver yo me llevo eso. padre, ahí te los dejo son tus hijos yo ya hice hasta donde pude ahora te toca a ti sí esa es te vas a colocar mucha alegría en ese espacio ¿ya estás tranquila? sí entonces ahora con ese amor que crees y crees en ese corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿qué me ha afectado? son mortificaciones de mis hermanas mortificaciones de tus hermanas sí eso tiene solución yo tengo aquí una bolsa espiritual para echar mortificaciones si quieres la estrenamos esta nueva entonces se la voy a poner aquí y comienza a llenarla o a llenarla no porque es muy grande no creo que se llene pero sí puedes echar ahí todas las mortificaciones que quieras es una bolsa especial para eso ¿me dices cuándo para llevármela? ¿ya? eran poquitas yo pensé que eran muchas y esa bolsa tan grande que le pasé busque a ver qué más encuentra para aprovechar esa bolsa otra mortificación la mortifica no puede terminar con un acento legal de mi madre de mi herencia de su familia que han puesto muchas muchas dramas para que ella reciba eso y no sé qué yo he hecho todo lo posible todo mi trabajo todo mi trabajo para que no salga no no siempre hay enredos siempre hay problemas siempre hay algo que se atraviesa que se atraviesa y parece que ya voy a vender yo eso ¿qué crees que podemos hacer con eso? no sé no sé yo siento que hay alguien que interfiere para que no haya eso porque tengo un hermano que es abogado y este me vive en México la última vez que hace ya casi tres años tres años primero cuatro que él y su su socio iban a comprar eso y yo estaba muy contenta pero mi hermano me dice vamos a pedir me hace que le vendiera lo más barato me mando que que la persona que hiciera los abogos de los son los deportamentos feos viejos pero muy bien cimentados eran de la familia de mi madre y de esta parte adorina de esta de muy buen lugar pero mi hermano me dice vamos a pagarles a los cuerederos cuerederos que son gente que disfrutó el dinero de mi madre siempre y a ella la relegaron a ella la la hicieron a un lado ¿qué crees que se puede hacer ahí? eh yo quiero morir yo sé siento que ahora mi hermana también tuvo que ver en eso y ah este siento que no sé ya qué hacer porque yo ya hice todo yo ofrecí ese lugar y me lo querido comprar pero mi hermano no me quería dar a mí el dinero me dijo vete a Guadalajara y te doy cien mil después cuando venda esos departamentos te te mando el dinero pero consulté con un abogado y me dice no lo haga porque porque él ya no le va a entregar nada si le vende a su hermano él ya no le va a dar nada y yo le dije a su socio que él para quitarme de con él me corrió de su casa y de un trabajo que de unas oficinas que él tenía y ahí yo estaba trabajando con él con la guadalajara y me dijo mentiras me dijo que su socio ya no me quería ver y yo fui con su socio y le dije que disculpara pero que yo quería ver si me podía apagar el terreno completo porque yo ya me quería regresar a Guadalajara y el señor socio creo que se lo fue con él porque mi hermano se lo fue muy fuerte conmigo pero yo sabía que si le dejaba a mi hermano yo me iba a ver a ver yo quería llevar a mi hermano a que le curaran Jesús dijo hace dos mil años mostrando una moneda dijo al César lo que es del César y a Silvia lo que es de Silvia mira más bien en que afectó tu salud eso en vez de ahora tratar eso se la hemos ahogado y eso no se resuelve en diez minutos eso ya lleva veinte años entonces seguir ahora echándole tierra otra vez a los mismos se nos vienen encima otros veinte años más bien mira en que afectó eso tu salud y ahora procuramos sanar tu salud y lo del dinero como dijo Jesús hace dos mil años a César lo que es del César y a Silvia lo que es de Silvia de resto seguimos haciendo lo mismo que ya vas haciendo hace veinte años masticando el mismo chicle entonces haz una revisión de tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza y observa en que afectó eso tu salud y lo demás se las van a ahogar él me deterioró moralmente y físicamente no estoy igual es que es imposible estar igual porque usted sabe que nosotros nos van pasando los años los años y eso hace cuántos años veinte no de mi hermano cuatro cuando yo me sentía fuerte y dispuesta a poner todo de mi parte el tiempo y todo y ahorita ya me siento cansada no es que la línea de nuestra vida empieza a subir cuando somos niños va subiendo cuando somos jóvenes ya cuando estamos adultos se estabiliza y luego empieza a bajar lentamente empieza a bajar y tú y yo ya vamos en bajada entonces a veces uno se hace ilusiones de que vas a ir siendo la misma joven de hace treinta años eso es imposible porque vamos en la línea de la vida sí entonces más bien disfruta esos veinticinco años que te faltan póngale ánimo póngale entusiasmo de al fin y al cabo de aquí no nos llevamos nada ni un alfiler es que usted empieza a alegar allá que es que es el alfiler de mi abuelita no vale nada vale dos centavos yo le tengo mucho cariño porque fue lo único señora no puede llevar nada si en las aerolíneas aquí solamente permiten una maleta y no le permiten a uno llevar en la mano nada que sea líquido ahora para ese otro lado ni un alfiler escóndalo donde lo escondas se lo encuentran entonces vas a dejar de disfrutarlo veinticinco años y te faltan por unas monedas que al final al cabo no te las puede llevar no no son para llevar son para ayudar para sanar para llevar al doctor para para que no atesorarlo eso sino para ya lo que queriera llevar a ver con lo que le hicieron pero sin de sus ojos de sus oídos y esta mayor que viviera aprendamos a hacer como dijo Jesús en el huerto de los olivos que no sé quién lo escuchó porque él estaba solo pero algún chirme inventaron porque la Biblia dice que él dijo padre si he de beber de ese amargo cálix que se haga tu voluntad y no la mía cosa no sé dónde sacaron eso porque él dice que estaba solo y además usted sabe que él era muy poco comunicativo a él no le gustaba estar diciendo lo que él conversaba con el padre y dijo eso que se haga tu voluntad y no la mía si esa es tu voluntad que ocurra lo que está ocurriendo acepto tu voluntad y voy a disfrutar esos 20 ¿cuántos años que te faltan? 25 entonces le enviamos salud bienestar a tu cuerpo si entonces quiero que hagas una revisión de tu pierna y observes que es lo que la está obstaculizado quiero que la visualices desde la punta de los pies hasta la cabeza y observes que está causando el dolor o que está causando el que no funcione como debiera ser observa la visualízala siéntela y comienza a aplicarle el bálsamo mágico sanador es un bálsamo maravilloso es un bálsamo que anestesia restaura tejido armoniza energías fluye la salud fluye el bienestar cuando se aplique ese bálsamo y comienza a barrer lo que haya que barrer y con un trapo vas limpiando cada célula cada nervio cada articulación es un bálsamo maravilloso algunos dicen que es mágico aplícalo en cada músculo en cada arteria en cada vasito sanguíneo en cada fibra en cada nervio vas aplicando ese bálsamo donde haya que unir algo únelo si hay que disolver algo disuélvelo si hay que empatar empata y vas armonizando todas las energías de la pierna donde haya bloqueos retíralos donde haya algo que está pegado y necesite separarlo sepáralo afloja donde haya que aflojar y sigue aplicando ese bálsamo que es cicatrizante es anestésico es restaurador donde sea necesario ¿cómo vas? super maravilloso espectacular está quedando como el otro mundo aplique ese bálsamo en cada célula en cada músculo en cada fibra ese bálsamo es anestésico es lubricante es restaurador de energía ¿ya lo hiciste? bien ahora vamos a otra parte de tu cuerpo quiero que vayas ahora a todo lo que tiene que ver con tu sistema sanguíneo el corazón las arterias las venas y quiero que comiences a aplicar ese bálsamo maravilloso ese bálsamo restaura la presión al valor que corresponde donde esté alta rebajala donde esté baja súbela donde haya bloqueos sanguíneos retíralos si hay que hacer algún ajuste hazlo hasta que las presiones sanguíneas queden como debe ser cuando hayas terminado me dices siente como todo el sistema de riego sanguíneo está funcionando de maravilla ya se está estabilizando como debe ser ya ahora te voy a hacer una pregunta de ver de deportes si no sabes la respuesta puedes llamar a un amigo por teléfono para preguntarle o puedes preguntar al público o negociamos 50 a 50 va la pregunta hace 66 años 9 meses hubo en México una competencia muy importante pero en México país competían miles por un premio iban a dar un vehículo último modelo última tecnología quien ganara y el concurso consistía en pasar por unos laberintos oscuros largos y llegar a un punto y tocarlo el que primero lo tocara se ganaba ese vehículo tu sabes quien ganaba la competencia quien yo fuiste tu la que lo ganó fuiste tu la más velor la más inteligente la mejor de todas ahora yo tengo una pregunta tu crees que una campeona como tu debe tener baja autoestima no quien sabe en que calle usted se encontró eso tirado y lo recogió por boba toda una campeona dice que recogiendo una baja autoestima que se encontró por ahí ajena tirada en el suelo me entrega eso no estaba tirada no, no estaba tirada pero entonces no es suya no y el ministerio de justicia mexicano debe estar buscando a quien cogió una autoestima ajena eso no le corresponde a usted la suya es una autoestima alta y esa que usted tiene ahí es bajita blanco es gallina lo pone frito se come y el mágico lo consume la que usted tiene es ajena no es suya dejamos esa ajena o ponemos la que le corresponde a usted una bien alta entonces entrégueme esa que es ajena y me la llevo ya ahora sí coloque ahí la que corresponde a una campeona que ganó semejante campeonato ya la colocaste ya ahora quiero que hagas una revisión exhaustiva de tu corazón y de tu mente y observe si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar quiero retirar quiero retirar el miedo entonces retirémoslo entonces retiramos el miedo voy a volver a colocar aquella bolsa grande porque hay mucho espacio y me dio pesar botar esa bolsa así tan vacía entonces la volver a colocar y coloca ahí todos los miedos que quieras ahí puedes colocar el pánico a las suegras puedes colocar el miedo a la oscuridad puedes colocar el miedo al chamuco mexicano ¿qué quieres colocar? los miedos internos entonces coloca los miedos internos y los externos colocarlos todos sí ¿qué más estás colocando? coraje coraje y la ira entonces no ah si eche el coraje y la ira muy buena idea bote toda esa basura el resentimiento bote también todo eso es basura eso es como una mosca en la leche malos recuerdos y el resentimiento coloque todo eso no, usted va a quedar como nueva va a quedar livianita como si fuera una pluma azteca bien ya ahí yo me llevo esa bolsa ahora sí justifica queda un poquito pesadita pero yo la arrastro ya ahora sí me la llevo que descanso es que estaba pesada pero yo la llevo arrastrada ahora sí que vamos a colocar en todo ese espacio que queda libre amor amor y esperanza amor y esperanza amor y esperanza fe en Dios fe en Dios eso entonces ahora que tienes todo eso ahí tan lindo sientes que ya estás preparado sientes que ya estás preparada para regresar y disfrutar de esos 25 años de vida que te faltan ahora sí con entusiasmo con alegría con motivación y veamos que los abogados se encarguen de ese otro problemita de dinerito sí entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta y prepárate que ya vamos a regresar para que ahora sí a disfrutar como una jovencita esos 25 años pero que los vas a exprimir que le vas a sacar gusto que le vas a sacar jugo todos se van a sorprender van a pensar que te cambia esta religión de lo contenta que ya te ven y de lo feliz entonces mientras él te va regresando yo voy a ir a abrir la puerta abajo para que entre tu hijo bueno Silvia ahora que ya estás llena de amor ahora que ya estás llena de amor de cariño hacia ti misma yo te quiero hacer la última pregunta ¿quieres echar en esa bolsa todo el dolor la tristeza la tristeza la frustración que sentiste al haberte casado con ese señor? sí entonces échala aquí que yo me la voy a llevar ya son muchos años cargando eso ¿cierto? suéltala ahí hiciste un buen trabajo con tus hijos son muchachos de bien ¿cierto? vámonos ahora sí por favor pon ahí todas esas cosas hermosas pon a los nietos pon el amor por tus hijos pon salud fe en Dios alegría y mientras tú estás poniendo todas esas cosas bien bonitas yo voy a contar del 1 al 5 e irás regresando muy pero muy feliz como hace tanto tanto tiempo no te sentías 1 vamos regresando daño de tu mente y de tu cuerpo y al llegar a casa dormirás profunda profundamente sintiéndote renovado saludada sana juvenil feliz y dejando que cada quien se haga cargo de lo propio 2 seguimos regresando y empiezas a flotar y te sientes livianita livianita muy livianita cualquier cosa cualquier malestar se va desaparece 3 seguimos regresando seguimos regresando y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor y cada vez más fuerte y cada vez más sano cada vez mejor 5 despierta ¿cómo está usted? ¿usted conoce a ese señor que está ahí en frente? sí ¿y quién será? mi hijo ¿no le quiere dar un abracito a su mamá? sí pues ándele que está esperando apapáchenela por favor pues entonces es chiquito es chiquito es chiquito grandote digo mi mamá que mejor nos hubiéramos quedado en México que nada si hubiéramos sido ella y yo sí ya le voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros pacientes esta experiencia tan bonita que pudiera servir a otras mujeres como usted quisiera compartirla para que la pudieran ver sí y cerrarle el amor sí ¿les daría algún mensaje? sí que tengan fuerza fe primeramente en Dios y a lo mejor a lo que estén haciendo para que puedan salir adelante y correr yo estoy tratando de seguir saliendo adelante claro claro aunque sea atrás pero salir sí ya salir de todos aunque yo sea la última la última bueno aquí estamos nos despedimos estamos en Guadalajara trabajando con el maestro Aurelio Mejía ya tienen ustedes los datos www.aureliomejía.com.mx ¿y quién eres tú? Elis Cervantes desde Sanés Potosí vine a aprender un poco más ya está listo ya está listo que no hay una luna la última la última nos despedimos